hacia adelante. Por eso es importante la consulta. Aquí también abro un paréntesis para no olvidar que cuando impusieron la llamada reforma energética se solicitó una consulta, se reunieron todas las firmas, más de tres millones de firmas, y se negó la consulta, argumentando que no se podía consultar nada que afectara el ingreso. Imagínense, cuando es exactamente lo opuesto, la llamada reforma energética afectó el ingreso de las finanzas públicas y afectó la economía popular. Ahora ya se demostró que para aprobar esa reforma energética sobornaron a legisladores, eso es lo que declaró como testigo colaborador o protegido el anterior director de Pemex. Entonces, no quisieron hacer la consulta, se cumplió con todo el procedimiento y no hubo consulta. Por eso ahora, pues es un triunfo el que seis millones 474 mil 708 ciudadanos, mujeres y hombres hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar. Gracias. Gracias.